¡Bienvenidos a Mundo Divertido de Niños! No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis divertidos videos. ¿Qué tal si hoy aprendemos en la Bicelario Animal? Muy divertido y fácil de recordar. Así que vamos a empezar. ¿Escuchan ese ruido? Es como si alguien estuviera comiendo. La que se acerca es la letra A. Y viene acompañada de una linda ardilla. A. Ardilla. Las ardillas son mamíferos roedores. Que viven en los bosques de casi todo el mundo. Y se alimentan de semillas y frutos secos. ¡Adiós linda ardilla! Llega una gordita letra B. Y con ella una hermosa y muy grande ballena. B. Ballena. Las ballenas son una de las criaturas más sorprendentes que viven en el planeta. Y habitan todos los océanos del mundo. ¿Ustedes sabían que las ballenas respiran por un pequeño orificio en la parte superior de sus cabezas? ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Ya viene! ¡Ya se acerca! Es la querida letra C. Y detrás, un feroz cocodrilo. Sí, cocodrilo. Los cocodrilos son grandes reptiles semiacuátricos. Eso significa que viven en el agua y en la tierra. Y tengan mucho cuidado, chicos, porque a estos amigos les gusta comer carne. ¿Escucharon eso, chicos? Oigan muy bien. Es un juguetón y muy inteligente delfín, que hace acrobacias sobre una barricona letra D. D, delfín. Este animal es un mamífero marino. Significa que vive en el mar y es tal vez uno de los animales más inteligentes del planeta. Les encanta saltar y cantar todo el día. ¡Guau! ¡Ese sonido me es familiar! ¿Se acerca un... ¿Una letra E? ¿Una letra E con una trompa? No, es un grande y pesado elefante. ¡Elefante! 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 ¿Sabías que los elefantes usan su larga trompa para oler, comer, comunicarse, comer objetos y absorber agua para bañarse o para beber? Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes la increíble letra F. ¡Elefante! ¡Elefante! Y quien le acompaña, una divertida foca. F. Foca. Dada es una excelente nadadora. Le gusta comer carne y puede detectar a su presa dentro del agua con sus bigotes. ¡Guau! ¡Ese sí es un poder interesante! ¡Bienvenida, señora Hey! ¡Veo que la acompaña a un lindo gatito! ¡Hey! ¡Guau! Este tierno felino es de las mascotas más queridas. Son una gran compañía, muy juguetonas y además súper tranquilos. Nos hemos ido a la Sierra Americana, donde viven los temidos hipopótamos. Y la letra H reposa sobre este H, hipopótamo. Es un mamífero semiacuático. Significa que viven en el agua como en la tierra. Estos grandes animales tienen grandes dientes. Pero tranquilos, les gusta comer plantas. Aunque no te confortas, parecen muy tranquilos. Pero estos animales son los mayores causales de franques a personas en el África. ¡Bienvenida, no molestan! ¡Bienvenida, no molestan! ¡Bienvenida, no molestan! ¡Bienvenida, no molestan! ¿Pueden ver quién está tomando el sol en este acalorado desierto? Es una tranquila letra I. ¿Qué está tomando el sol junto con esta linda iguana? I. Iguana. ¿Sabías que estos reptiles pueden ser tan pequeños como 35 centímetros y tan grandes como un metro y medio o más? ¡Guau! ¡Guau! ¿Pueden ver la cabeza de un animal sobre los árboles? Es una muy alta jirafa y con ella la letra J. J. Jirafa. Con sus cuechos largos, pieles hermosas y grandes ojos, son animales muy curiosos y lucen como peaturas sacadas de una película de fantasía. ¡Shh! ¡Silencio, chicos! Al parecer, alguien duerme en los árboles. ¡Oh! ¡Creo que los hemos despertado! Son de nero de K junto a un tierno koala. K. Koala. Los koalas viven en Australia y pueden dormir hasta 20 horas al día. ¡Guau! Creo que este amiguito ya se quedó dormido otra vez. ¿No son las criaturas más tiernas que han visto? ¡Aww! ¡Guau! ¡Guau, chicos! ¡Me creo que se acerca una letra L sobre un magnífico león! L. León. El león es el gran rey de la selva. Es un gran y poderoso pelino que le gusta comer carne. Son muy rápidos y los machos tienen hermosas y abundantes cadenas. ¡Guau! 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 Algunos animales están de fiesta en la selva. Es una alegre y muy cuidosa manada de monos. Y juegan con la letra M. M. Monos. Los monos son ovnícolos. Es decir, que comen todo aquello que encuentran. Además, son los animales más parecidos a los humanos, pues tienen cuatro extremidades, como tú y como yo. ¡Adiós, lindos monitos! Es hora de conocer la letra M. Y con ella, una fuletona, Santarina Núlter. M. Núlter. Estas adorables criaturas pueden vivir toda su vida sin salir del agua. Y su pelaje a prueba de agua les ayudó a flotar. Volvemos a la sabrana africana. Para conocer a la letra M. Quien descansa junto a un M. M. Este animal es un antílope de cuerpo. Cola y patas semejantes al caballo. Pelaje pardo o gris azulado. Cabeza grande. Cuerpos curvos como los del toro. Abundante crin negra. Y una barba bajo la garganta. Oh, no se muevan amigos. Creo que estamos en la casa de un gran y muy peludo oso. Tienes junto a una gordita letra O. O. Oso. Los osos son ovnímulos. Pero les encanta la carne. Y pesan un son de carácter tranquilo. Más vale no hacerlos enfadar. Ya que su dentadura y gallas y gran tamaño pueden causarle un gran problema. ¿Qué fue ese sonido tan particular? Creo que se acerca un hermoso pingüino. Y junto a él la letra P. P. Pingüino. Los pingüinos son aves que no pueden volar. ¿Qué? ¿Un ave que no puede volar? Sí, es un ave marina no voladora de barriga blanca y espalda negra que tiene un tumbao al caminar. Una hermosa ave canta sobre una redonda letra Q. Es un quetzal. Q. Quetzal. ¿Un qué? Quetzal es el ave nacional de Guatemala. Es de barriguita roja y algunas tienen una divertida cabeza azul. Creo que hay un grupo de ranas cantando sobre el lago. Así es. Y también está la letra R. R. Rana. Generalmente estas saltarinas amigas son de color verde. Ojos saltones y una muy larga lengua. Además de saltar, pueden nadar bastante bien. Esa divertida serpiente parece la letra S. S. Serpiente. Las serpientes son reptiles escamosos y no tienen patas, por lo que deben deslizarse para moverse. Algunas de ellas pueden ser bastante venenosas. Además, algunos de ellos pueden vivir en el agua, en la tierra, en los árboles o bajo tierra. Vamos a bucear. ¡Oh, oh! Creo que el que se acerca es un tiburón. Y nada junto a la letra T. T. Tiburón. Estos grandes y grutones peces cuentan con varias filas de afilados dientes. Si te encuentras uno de ellos mientras nadas en el par, lo mejor es que... Pues... Lo mejor es que no te lo encuentres. Ese sonido es de una muy inteligente hurraca. U. Hurraca. La hurraca es un ave muy inteligente. Inclusive, uno de los animales más inteligentes del planeta. ¿Sabías que las hurracas son una de las pocas especies de animales que son capaces de reconocerse a sí mismas en un espejo? Guau, sí que son muy inteligentes. Los cachos de esa vaca parecen la letra B. B. Vaca. Las vacas necesitan tomar mucha agua durante el día y pasan hasta ocho horas masticando el pasto que comen. Ahora se acerca la letra W y un tímido Wombat. W. Wombat. Los Wombat son más subiales herbívoros. Wombat significa que comen hierbas. Ellos viven en Australia y se alimentan por la noche. Es hora de nadar en un río para encontrarnos con la letra X y con ella un lindo SIGSFOCOR. X. SIGSFOCOR. Este lindo pececito vive en ríos y arroyos de aguas suaves y cristalitos. Hemos viajado hasta la montaña más alta del mundo, el Everest, para encontrarnos aún ya. Y con ella la letra Y. 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 Es un bovino como las vacas. Viven a gran altura en las montañas de Asia y en los fríos desiertos. Y finalmente nos visita un lindo y curioso Zorro, acompañado de la letra Z. Zeta. Zorro. ¿Sabías que estos animales son del tamaño de un perro mediano, bastante coquetones y muy solitarios? Así es como hemos aprendido nuestro becerado animal. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis divertidos videos. Gracias chicos. Bye bye. Bye bye.